Mira, ¿ya cobraste hasta la compañía? ¿Te han mandado cheques? No, no sé. Y cuando venimos a ver que cheques de $14,000. ¿Y entonces te olvidó que no te habían pagado? Imagínense, pasan hasta dos o tres meses que no nos pagan. Ya le digo, sacame los cheques que no han pagado. Ya me saca el bonche así de recibo. Ya me voy a la compañía y le digo, ¿y todo esto? ¿Sí que eso no nos ha pagado? Ok, ya se los doy a la mano. Hola. Es un honor conocerte. Es un honor conocerlos. Mucho gusto, Fernando. Me siento tan halagado de que hayan venido y se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. Este, nunca nadie había hecho eso por mí. Ah, bueno. Mucho gusto a los dos. ¿Cuál es su nombre? Fernando. ¿También te llamas Fernando? Somos tocayos. ¿Y la nena? Te habla. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila. Que bonito nombre Camila. Muchas gracias por venir tú también. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Bien? Bien. Tranquilo. Sí. Primera vez que vienen a Dallas. Sí. ¿Sí? Es la primera vez que vienen. Bueno, pues sirvió de algo, ¿verdad? Los hice conocer tierras nuevas. Yo les traigo un poquito antes, pero ahí les traía unos recuerdos para que se vean. Ay, no, no. Me van a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque yo no les traje recuerdos. Ay, no, pero no. Solo la presencia igual. A ver. Son dos gorritos. Ay, ay, ay. Y una cartelita. No puede ser. Guau, guau. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Texas? Nueve años. Bueno, yo nueve años. Nueve años. ¿Sí? Fernando. Veintitrés años aquí, Fernando. Sí. Y la primera vez que... Y tú tienes siete años viviendo aquí también. Sí. Desde luego. Sí. No has vivido en ninguna otra parte. ¿Quién se le ocurrió esta idea de empezar este negocio? A ella. A mí. Sí. ¿Tú eres maestra en México? Sí. ¿De qué? ¿Primaria, secundaria? Sí. ¿Qué estudiaste, Ruth? Ah, pues para maestra de inglés. Para maestra de inglés. ¿Ya sabes inglés cuando llegaste aquí? Sí. Que ya comenzó aquí, que agarró un trabajo de limpieza y me dice, No, es que yo no vine para andar limpiándole. No reniegues. Esto te va a dar comer algún día. Vas a ver. No, pero es que no me gusta limpiarles. Y ahí la llevaba yo. Yo era subchef en un restaurante. Ajá, sí. Y le digo, bueno, ya. Aprovecha. Esto te va a servir. Ajá. Mire, de tanto insistirle, al final salió ella y me dice, Bueno, en sí, en sí, lo más fuerte comenzó como para la pandemia. Del que pasó del COVID, que donde yo trabajaba cerraron por tres semanas. Y ella me dice, y si compro una franquicia de limpieza. Y yo digo, bueno, pues, vamos a probar. Y ya me metí yo en sí, en sí, con ella. Hombre, día y noche. Día y noche trabajando. Sí. Sí. Ya vele, imagínate. Entonces han prosperado. Vendido sea. De la pandemia para acá. Sí. De la pandemia para acá. Ahí fue cuando se registró. De hecho, fue en enero que la registré. Ajá. Y ya de ahí se vino todo para abajo para la pandemia. Ok. Bueno, para muchos lugares. Para muchos lugares. Sí. A ustedes les combino. Sí. Fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión. Le han apuntado la aventura que te pasó a vos, se podría decir, con Camila del Pollo. Sí. Oh, sí. Bueno, cuando trabajaba para la otra compañía, pues, eran momentos muy difíciles porque pues el dinero no alcanzaba mucho. Sí, sí. Entonces un día mi hija tendría como un año y medio, más o menos. Y íbamos pasando por el Pollo Regio. Y me dice Cami, a mamá, dice, yo quiero, quiero pollito, me dice. Y le dijo, le dije, ay hija, lo siento, pero no tengo. ¿Qué cosa se te ocurre, niña? Entonces, este, desde ahí me recuerdo mucho. Digo, ay, ¿cómo puedo estar en esta situación, no? Sí. O sea, ni siquiera hay para comprar algo de comer. Sí, ya era para comer. Que eso sí ya es, ya es sacanijo, ¿no? Sí, o la gasolina. O la comida. O la comida. Ay, ay, ay. Y ya de eso nos llevó, ya con ella que sacó lo de la franquicia. Y le dije, bueno, me voy a ventar. Que es más, después del restaurante me estuvieron hablando. Y le dije, no, ya no voy a regresar. No, ya mi mujer me trae bien ocupado. Y está hablando ya con los clientes. Es más, a unas compañías fuertes, ¿verdad? Y está ahí en, este, en una zona donde estamos limpiando. Llegaron las compañías esas a ofrecer el servicio. Y llegamos nosotros. Vamos. Entonces, te volviste la competencia de eso por aquí. Sí, porque fueron varias. Y les quitaste el trabajo. No, en sí, en sí se los quité, pero me puse a pelear con ellos. Y yo le dije, no, ya vas a ver. No, de aquí vamos a sacar. Sí, esto es mío. Sí. Y, miren, nos hemos aventado a hacer hasta trabajos de, de encerado de piso. Que ni sabían. Si no sabías hacerlo. En la escuela nos hablan, hablan con ellos. Sí. Y me dice, mira que nos están pidiendo un encerado de piso. Y yo. ¿Y eso cómo se hace? Que me cruzaba eso. Bueno, existe Google y YouTube, vámonos. Sí. Y gracias a Dios nos quedó bien bonita esa escuela. Oh, guay. Que hace poco la volvimos a hacer, ¿verdad? Sí. Ya la segunda. Entonces sí te quedó bien, por si no, no tuvieron vuelto a hablar. Sí, gracias a Dios. Y esa es la cosa que ella me dice de los trabajos. Porque en sí, en sí, ella es la de que siempre anda la idea y la que ahorra el dinero también. Sí. Es la administradora también. Sí. Y entonces me dice, hey, hay que hacer esto. Y entonces ya me aviento yo. Gracias a Dios que tengo una buena mujer que trabaja también. Sí, sí. No, sí. Es bien trabajadora. Sí, qué bueno. Qué bueno que han hecho, que les ha ido tan bien. Estoy tan orgulloso de escuchar esa historia de éxito. ¿No? ¿A dónde miras este negocio en los siguientes cinco años, Fernando? Yo sinceramente, yo le digo a ella, imagínale, porque yo siempre he tenido la fe, le digo yo. Te imaginas cuando ya la compañía ya se comience a ver en México, en otros países. Eres la primer persona que me dice que quieren llevar su negocio a otro país. Sí. Eres la primer persona. Tengo siete o no, tengo siete años dando asesorías de esto. Y jamás había escuchado de nadie que me dijera que quiere llevar este negocio a otro país. Y ya le digo, vamos a ver los trailers con el nombre de Camila y a llevar eso. Sí. Yo quiero ver eso, por favor. No, sí. Mire. Ahí te juro que sí voy hasta donde quieras. Sí, es que gracias a Dios que mire. Yo hay veces que soy un poquito así que digo, ah, bueno, vamos a echarle ganas. Pero ella está encima. Sí. Ahí está encima y que trabajo de esto y esto. Y no sale el trabajo. Ella como que tiene un poquito de pena para hablar con la gente. Ajá. Ya me estoy dando cuenta porque, según yo, vine a conocer a Ruth. Pero creo que te estoy con... No, es lo más chistoso que ella. Hay veces que estamos con los managers. Ajá. Pero ella, este, bien penosa. Mirá ahí, ¿por qué no le decían los managers? No, pero ya cuando llegó yo con los managers, hasta bromeamos, ¿qué onda? Mire, agarramos trabajo, agarramos trabajo. Y ahí es que le digo, no, es que no quiere ir con el manager, ¿por qué? Nos va a hacer trabajar este fin de semana. El lavado. Mire, hemos puesto hasta concreto, hemos lavado casas. No. ¿Pusiste el cemento? No, lo que es este pavimento, ¿cómo le llaman? El asfalto. Imagínense cosas que no sabíamos. ¿Tú pusiste el asfalto? No, si es que nosotros, si es que nosotros tratamos de ser milusos. Eh, no. Usan la fumigación. Fumigación. Andas haciendo fumigación y de todo. Tenemos las máquinas y todo. Y ahí andamos. Bendito sea Dios que ni el COVID no hacía. Sí. Oye, Fernando, este, ¿no te quieres venir a trabajar conmigo? Es lo que me estaba diciendo. ¿Por qué no habla con Fernando? Yo ando buscando personas así como tú. Mire, es que yo le digo a ella, hay veces que yo tengo las intenciones de hablar. Pero yo cuando hablo con alguien, yo consigo el trabajo. Porque yo le digo a mi cana de... Tú haces las ventas. Ajá. Sí, podría ser. Sí. Esa es la posición más importante. Esa es que no tengo mucha experiencia y me gustaría aprender más de eso. Sí. Me acuerdo que cuando recién comenzamos con ella, eran las 2, 3 de la mañana y nosotros afuera limpiando oficina. Ajá. Y ahí anduvimos, ahí anduvimos, echándole ganas. Y yo le decía, ya vas a ver, gordo, vamos a salir bien de todo esto. Y mire, poco a poco, bendito sea Dios que... Que ahora, no puedo decir que nos volvemos locos con el dinero, pero ya ahora si queremos algo, ya decimos, ya tenemos para comprar esto. Sí. Hay veces que ella me dice, me acuerdo cuando comenzamos con una casa así de por semana. Y una oficina al mes que la limpiamos dos veces, ¿verdad? Ajá. Y mire, ahora pasamos todos los días con su padre. Todos los días con su padre. Y no es para decir, ah, no, que no, tenemos dinero. No. Pero es cuando más trabajamos y más queremos trabajar. Sí. ¿Me entiendes? Porque las ganas de salir adelante y ella me gusta porque me dice, no, que mire que hay que hacer esto, hay que adelantarnos con esto. Y vamos, ahí vamos. Hay veces que sí le voy a ser sincero, ¿no? Uno de hombre se cansa porque todo el día trabaja. Sí. También ella trabaja todo el día. Y le digo, ay, con qué locura venís ahorita. Y ya. Y sale un trabajo y nos vamos a hacer el trabajo. Otra cosa más. Ruth. Sí, sí. No para. Tu mente es la que no para, Ruth, de buscar cosas, ¿no? Sí, a veces son dos de la mañana y yo estoy, me tengo que levantar. Y me levanto y estoy viendo qué estoy haciendo, estoy viendo autos, estoy viendo terrenos. Ajá. Y donde se presenta la oportunidad, pues. Ahí vas. Ahí vamos. Bueno, ahí va el pensamiento y después, este, Fernando. ¿Verdad? No, pues qué bueno, estoy muy orgulloso de ustedes dos. La verdad que son un ejemplo a seguir. Yo creo para muchas personas que estoy seguro que están en la situación, en aquel día, en esa situación de que, pues, no hay dinero, no se puede pagar la renta, siempre pagan la renta tarde, este, no hay para pagar biles, no hay para ayudar a tu familia en tu país, y, pero yo creo que eso, eso, las personas que lo sufren, no sé qué opinas tú. Ajá. Son las personas que vinieron a trabajar, no las personas que vinieron a buscar hacer un negocio para vender algo. Sí. Porque los trabajadores son las que más sufren. Sí, pues eso lo entiendes, y más cuando estás trabajando para otra empresa o compañía, y si tu hija se enferma, me recuerdo que un día me dijeron, si te vas es como que estás renunciando. Ajá. Eso también a mí me lo dijeron. Me importa más mi hija. Sí. No había nadie. No había nadie. O sea, no tienen familia aquí. Tenemos familia, pero casi se podría decir que uno, miren, aquí la triste realidad de este país es tanto tienes, tanto vales. Ah, sí, es cierto. Mire, nosotros, sinceramente no me gusta presumir, pero, o sea, es un ejemplo de lo que pasa. Nosotros cuando vivíamos en un apartamento, en un apartamento, este, nadie nos visitaba, ni nos hablaban, ¿verdad? No, no. No nos pelaban. A mí tampoco. Tampoco. Mire, nos pasamos en un lugar que, bendito sea Dios, ya Dios hizo todo. Y vamos a hacer carne asada. En un lugar, supuestamente, para ricos, ¿verdad? Yo le dije, ¿qué estamos haciendo aquí en día para ricos? Pero bueno, con solo tener la vida ya somos millonarios. Sí. Mire, ahora, que nos hablan. ¿Cuándo vamos a hacer una fiesta en tu casa? ¿Cuándo hacemos carne asada? Sí. Ah, pero que la pague, que la pague rudo. Sí. O sea, ellos esperan venir y que ya tú pongas todo, ¿no? Sí. Esa es la situación en este país que tanto tienes, tanto vales. Hay veces que, si uno, así como nosotros, que gracias a Dios hemos ido superando, nunca dejar de despegar los pies del piso. Sí. Porque cuando uno, la mayoría comienzan a ganar y hacerse de sus cosas, no, ya. Se creen que son millonarios y ese es el problema. Ajá. Porque yo creo que el ego es uno de los que afecta mucho en la gestión. Sí. Yo he platicado con, híjole, yo creo que cinco mil personas son pocas, es más. Y un gran porcentaje, no te puedo decir cuántos, quisiera pensar que tres de cada diez opinan que un negocio de limpieza no te puede dar prosperidad. Están equivocados. Sí. A mí cuando, están muy equivocados desde ruta. A mí mi familia se rió de mí, así literal, se burlaron de mí cuando les dije, voy a empezar a limpiar casas. Y me dijeron, ¿que vas a qué? Pues voy a limpiar casas. ¡Oh! Era la burla de la gente ya, man. Años después, cuando el negocio producía cientos de miles de dólares, vinieron conmigo a, ¿me das trabajo? Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Y sí, yo creo que, en sí en sí, la compañía está fuerte, se podría decir dos, tres años, ¿verdad? Sí, tres años. Y yo le digo, imagínate en tres años. Es un negocio joven. Sí. Relativamente está muy joven, pero gracias a Dios, las personas que han venido a nuestras vidas, a nuestro negocio, realmente nos han referido como más personas y pues han tenido la confianza. Entonces, eso creo que se va ganando poco a poco y a veces personas comienzan y ya que al mes ya no quieren que porque piensan que no les va a dar o va a rendir frutos. Pero... Pero sí. Pero sí, la verdad. Hay algo de lo que ahora viendo, bueno, porque pues no los conocía y escuchando todo ese testimonio de ustedes, hay algo que todavía me impresiona más. Entonces, las pláticas que yo hago los días martes son para personas que están empezando, la gran mayoría de ellos. Pero tú siempre has estado ahí. O sea, nunca has dejado de aprender. Estoy trabajando y ahí estoy con usted. Aunque no me escuchan o no me miren, pero ahí estoy. Sí te he visto trabajando, sí es cierto. Sí. Entonces, esa hambre de aprender, de saber algo más, de encontrar una cosa nueva que te pueda ayudar es humildad todavía. Porque otra persona en tu lugar podría decir, yo ya lo sé todo. Yo no necesito. Yo con lo que tengo ya... O sea, ¿qué vas a saber tú? Cállate. Es verdad. Sí. La gente se cree saberlo todo y entonces... Y la verdad es que uno nunca acaba de aprender en estas cosas. En los negocios nunca se acaba de aprender. Sí. La verdad, para mí ha sido una experiencia muy bonita. Y digo, no, pues si yo quiero estar ahí arriba, creo que me tengo que juntar con los grandes. ¿Cuántos trabajadores tienen? Sí. Tienen 12 trabajadores. Tienen 12 trabajadores. Ahí está. ¿No que no se puede? Sí. Bendito sea Dios. Sí se puede, se puede. Y poco a poco. Cómo me hubiera gustado que me hubieran puesto ahí en la ruta para ir a trabajar con ustedes. Para que me llevaran un día a trabajar con ustedes, Fer. Y vieron que, bendito sea Dios, el trabajo no está saliendo. Y solo confiando en Dios. ¿Me entiendes? Sí. Y echándole ganas. Y tener paciencia. Eso es lo primordial. Sí. Me acuerdo que antes, este... Tal vez, con la franjiza estábamos ahí a la espera de que nos llegara el cheque. Que no, mira que ya va a ser el... Sí, no tienen prisa por pagar. Ajá. Y bueno, llegaba el cheque y ya casi todo terminado. Sí, ya estaba gastado. Ahora me da risa. Quiero que entiendan una cosa, que no es por presumir ni nada. No, 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 es la verdad, es la verdad. Esa que hay veces que estamos, tal vez, trabajando y todo, ya llegamos a la casa. Mira, ¿y ya cobraste a tal compañía? ¿Te han mandado cheque? No, no sé. Y cuando venimos a ver que el cheque es de 14 mil. Y entonces, ¿te olvidó que no te habían pagado, Fer? Imagínense. Pasan hasta dos, tres meses que no nos pagan. Y entonces, porque, tal vez, son grandes compañías. Compañías que trabajan a nivel internacional. Entonces, nosotros les trabajamos a ellos. Y quizás les decían, ah, no, la limpieza se pueden esperar. Como no nos miran ahí. No, pero antes sí andábamos encima. Sí, sobre el manager. Oiga, llama, llama, mandame mi cheque. Sí, pero ahora, y ya voy. Ya le digo, sacame los cheques que no han pagado. Ya me saca el bonche así de, 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 de recibo. De recibo. Ya me voy a la compañía y le digo, y todo esto le digo. Sí, eso no han pagado. Ok, ya se los doy a la manager. Sí, disculpa, que no los mandé, que no hay ocasión. Ok, no, está bien. Y ya es que, cuando vemos, venimos a recibir los grandes montones de dinero. Los grandes. Venimos a recibir los grandes montones de dinero. Los grandes. El problema no está en donde vives. Ni tampoco qué tipo de negocio quieras empezar o hacer crecer. E incluso el tener sueños de grandeza o riqueza tampoco es el problema. Creo que el mayor de los problemas radica en que nosotros inventamos excusas y después creemos que son verdaderas. ¿Y tú crees que tienes problemas? Mira bien dentro de ti. Mira más adentro. Observa bien. Porque en este mundo hay personas que tienen verdaderos problemas. Él acaba de salir de una cárcel después de 25 años. No quiere tener un negocio millonario. Solo quiere ir a casa. Cuando tus sueños mueren, entonces tienes un verdadero problema. La edad, el dinero, tus amigos, quizás tu familia y aún hasta la sociedad te dirán que no es posible. Pero ellos, ellos son la prueba de que todo lo que has soñado es posible. No. 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 Gracias por ver el video.